¡Somos mi Julián! Por fin llegaste Que ya te están pidiendo con equipo de audio Y quieren llevar hasta el condenado Perla Negra Miren lo que le pasó por andar Pero lo que no me gusta son tus huepas No voy a decir nombres y nunca lo voy a decir Y sonidos de respeto ¿Qué dices tú? ¿Cómo esta persona que me ponga el ejemplo me está diciendo esas palabras? Trágame un paro Póngase un fondo Alargue nomás en lo que quito mi cabina Me subo, me meteme, me voy Me tienes hasta la sabe dónde pirata Gracias, gracias La gente me ha comentado que del nuevo medio metro No, que no hay como el anterior Que porque esto y que el otro No es cierto A mi medio metro se los vamos a capacitar Para que baile bien Porque él también trae un gran ángel Y a otra Con todo el respeto Al otro amigo medio metro Acabamos de llegar aquí a Huehuetoca Y nos están las cámaras de Richard TV Y en esta ocasión mis amigos Ustedes vamos a recibir al buen Julián ¿Cómo estamos mi Julián? Por fin llegaste ¿Con quién más? ¿Con quién más mi Julián? Saluda a toda la banda mi Julián Hola, qué tal mis amigos Ya nos encontramos una vez más de regreso Desde el otro año Creo Richard que no te miraba Este no, pues un gusto Richard Estar otra vez contigo Ante tus cámaras Y tu público Tus seguidores Y hoy me traje Ya sabes que siempre cargo Rancho y Vaca Siempre ya ves que no viajo solo Ahí está doña Silvia Lalo Este De mi nuera La famosísima Jimena Y con el nuevo Piratita Estamos a las afueras No de la residencia No de la mansión Sino de una de las casas más populares Del señor Ramón Rojo Sonido La Changa No, sí, sí Ya me fijé Inclusive te tuvimos que pasar Ese no es un charco principal Ese está más grande Ese sí es un charco Ese sí es un charco de Aldebera No, bien contento Richard De estar y luego con el señor Ramón Pues bien agradecido la invitación Y aquí estamos mi Richard Aquí estamos una vez más Y mi buen Pirata Ahorita en esta ocasión Queremos invitar a todo el público Que comente A que nos diga Qué tal les ha parecido Este gran trabajo De su nuevo Pirata Porque nos han dicho mi Pirata Que ya te están pidiendo Con equipo de audio Y quieren llevar Hasta el condenado Perla Negra Fíjate Richard Que es algo bien bonito Porque ahora con el video Del Bomper Incluso acabo de cortar La llamada con L Porque le mandé un mensaje Que si nos acompañaba Le digo Le digo ¿Cómo ves Bomper? El 2 de Febrero Pues primera vez Nos vamos a llevar Este plancha licuadora Compresora Hacia Exmijilban Hidalgo Porque ya nos tenemos Varias personas Que me invitan Con mi equipo de sonido En los videos Ven lo que yo traigo Richard Nada que ver con las producciones De acá Allá pues venemos Al pasito Caminando a diario A base de trabajo Sacrificios y todo Este y si mi Richard 2 de Febrero También va Bomper con nosotros Ahí está mis amigos Así es que ya lo saben El 2 de Febrero Las cámaras de Richard TV Porque tenemos que ir A ver A presenciar Esta instalación De equipo de hoy Nuevamente Bomper Se acerca Y el buen Mediometro También va a estar presente Ay chiquito Saludos a mi Mediometro Hola mis amigos Les hablas amigo Mediometro Saludos desde aquí De la casa Del mero mero Que dice Que se va a aventar El paso del gigante No sé cómo le vaya a hacer A ver Nomás para que vean Estén pendientes Hoy vamos a traer El paso del gigante Y el paso del torbellino Al estilo Nuevo Mediometro Hace el torbellino Ve lo que le pasó Para que acerque la cámara Lo arrastró el torbellino Miren lo que le pasó Por andar haciendo El paso del torbellino Al estilo Mediometro Ah Mediometro Por eso no lo intenten en casa Rita Richard mencionó Que opinaban de mi trabajo Ahora sí que para todos Hay gusto Richard No sé si vaya a estar viendo Esta semana me mandaron 5 mensajes Varias personas No sé si iban a asistir aquí Me dijeron Mi pirata Me gusta bien harto tu trabajo Me gusta como locuteas Pero lo que no me gusta Son tus huepas No Quiero que sepas Que no son mis huepas Son de la gente A ti también te puedo complacer Papá Tú dime qué canción te pongo Y también se la pongo Richard Porque yo Yo respeto el gusto De toda la gente Richard Desgraciadamente El público La gente que a mí me sigue Todavía no llego Y ya me están pidiendo Otra vez la Lorana O así Entonces yo qué hago Richard Ya la borramos del mapa O qué hacemos A ver mi pirata ¿Te gusta la música matancera? ¿Te gusta la música salsa? Miren yo amo la música Todo tipo de música Oigo todo tipo Sería difícil que ustedes crean Que yo escucho pura música Cuando voy en el carro Voy oyendo de muchas Músicas diferentes No especialmente cumbias No especialmente cumbias Richard Por ejemplo Como DC también me gusta Y también me las piden También es así O sea también me piden O sea Yo no tengo nada Contra ningún tipo de música Richard Contra ninguna Yo Hay lugares que me contratan Y no pongo ni siquiera cumbias Me la rifo de DJ Un día van a ver Cómo trabajo de DJ Van a ver cómo me suelto También yo sé alborotar a la gente También yo sé alborotar al gallinero Pero igual no he querido hacerlo No Richard Yo quiero manejar esta línea Pero también yo sé Poner de todo Yo pienso que es un ángel Que Dios nos dio Quiero hablar ahorita De otra cosa Richard Varia gente me ha comentado Que del nuevo medio metro No Que no hay como el anterior Que porque esto Y que el otro No es cierto A mi medio metro Se los vamos a capacitar Para que baile bien Porque él también trae un gran ángel Y a otra Con todo el respeto Al otro amigo Medio metro Este tiene más corazón Que tú mi hermano A ti te hace falta corazón carnal Entonces este si tiene Lo que A lo mejor lo que a él le falta Este A este le sobra Lo que a ti te falta Corazón Richard Si me explico O sea Es algo que Pues yo no quiero ofender Con mis comentarios a nadie Yo respeto la música En gustos y todo Yo pienso un día Venirme a dedicarme Una semana Con él dos Tres semanas Y van a verlo Como mi nuevo medio metro Se discute Este aguanta Desveladas Trasnochadas Malpasadas Los sustos Este es 4x4 Así como lo ven de chiquito Si O sea Este es 4x4 O sea Y en buena onda Y sin enojarse Y sin ofender a nadie Ni en la música Ni a la gente Que me Ey No es que este Y que el otro Que este está más panzón Yo creo Se lo comió al otro Que onda Anda con Casi pasó eso Me comió al otro Medio metro Miren hasta ahorita Desde que este muchacho Empezó Y por qué metí esto A la conversación Porque mucha gente Me pregunta Miren este chavo Vámonos Ahí va Nos vamos a quedar aquí Nos vamos a ir para allá Nunca anda poniendo peros Nunca anda diciendo Quién va a tocar Con quién vas a tocar Va a haber pavimento No va a haber pavimento Va a haber almuerzo Va a haber comida Este no pregunta nada Este simplemente cumple Con sus eventos Y ahí está Es lo que diferencia A la persona Están las palabras Del buen Julián Que pues estamos presentando A mi amigo Medio Metro Que pues es El nombre es Jonathan Para que ustedes lo conozcan Una gran persona Y mi pirata Ahora sí Ahorita vamos a pasar A ver a señor Ramón Porque nos dice Richard Nos echamos de un baño Porque esto se va a poner De agasajo Y también tenemos otro invitado Que me gustaría Que platicáramos con él Charlie Mira Charlie Mucho gusto mi Charlie Bien bien mi Charlie Aquí andamos Una gran voz Vente para acá en Medio Metro Ándale Está chiquito para que salgas Aquí sale Mi Charlie Te tocó también venir A esta gran transmisión Con sonido La Changa Y pues estar al lado Del buen Pirata Del Medio Metro Claro que sí mi Richard Antes que nada Muy buenas tardes A la gente que bueno Pues ya nos está viendo A través de Richard TV Les enviamos un saludo cordial Y bueno que mejor Que día tan especial Para mí en lo particular Estar compartiendo Bueno pues esta tarde Esta transmisión En compañía de nuestro amigo Pirata Del Medio Metro Por supuesto De quien más La leyenda de los sonidos Ramón Rojo La Changa Pirata nos dice Que la gente Le reclama mucho De sus huepas Y las cumbias De las chiripióas Que se decía Ramón Tú eres un sonido De la Ciudad de México En la Ciudad de México Lo que se toca No se toca en provincia Y lo que se toca en provincia No se toca en la Ciudad de México ¿Tú qué opinas De esos ritmos Que el público Pues como tal A su nuevo pirata Les encanta La música editada Claro bueno pues Antes que nada Yo creo que La diversión es la música Para la gente Y tratamos de llevarle eso Y por supuesto Que cada persona disfrute Sea el gusto Que tenga Que ser De hacer una cumbia Con huepa Con chiripiorca Una buena salsa Una buena descarga Y bueno pues Si es un poquito diferente Richard La manera de trabajar Pero yo creo que Muchas veces Para uno en lo personal Hay que adaptarnos también A la gente Que es la que disfruta En esos momentos La música Y bueno pues Aquí estaremos viendo Un gran agarrón de música En esta ocasión En esta tarde con nosotros Mis amigos Pues ya escucharon A mi carnal Al sonido Charlie Pues ahora si Que cada quien Toca a su manera A su estilo Yo como voy a molestar Porque el pone Una matancera O algo De la música Que el ponga Yo no tengo Por qué molestarme Yo mi respeto Es su forma de trabajar Usted tiene su gente Él tiene su gente Todo el mundo Tiene su gente El solecito Salió para todos Sin ofender a nadie O sea a mi si Richard Todavía hasta la fecha Siguen diciendo Richard Ahorita amigo A mi todavía Y sonideros No voy a decir nombres Sonideros Mi pirata Le voy a regalar música Pero ya por favor Quíteme su Lorana Por favor Entonces a mi me contratan Y creo esto está creciendo Richard Anteriormente la Lorana Era una vez por baile Ahora ya está Tres veces en el mismo baile O sea que es eso Richard O lo están haciendo Por maldad Para que a la gente Yo le caiga a gordo Que digan Ese güey no tiene música Me llevó a Tepito Me regalaron Un buen chesote de discos Ya seleccioné Y no he podido poner Gaita ni nada Digo un día Me voy a inventar Un puro baile De puras de esas Para que vean No he podido Ahorita vengo aquí Y mi pirata Se pone esa Dije no Ya hasta dudo Richard No ¿A poco es maldad? ¿A poco es maldad? Para que yo quede mal ahí Porque uno ni sabe Claro, claro Uno ni sabe Ah mi pirata Ahí vamos por ahí Vamos a estar en la transmisión Me pone esa Y ya mejor ahora le pienso Digo no A poco es maldad ¿Qué consejo le das Charly a esto Que dice su hijo pirata? Yo creo que esto es como todo Mucha gente le pide Esos temas Porque la gente Se identifica con ellos Los ha vuelto un éxito Pero muchas veces En mi gusto personal También hay que atrevernos A cambiarle un poquito más De música Hay que adentrarnos Un poquito más A tratar De que la gente Se vaya más contenta Hay muchísima música Muchísima música Y el consejo que yo le doy A mi buen amigo pirata Pues es Que la gente baile Y disfrute Y al final del baile Que se vaya con un buen sabor de boca Sea con un huepa Sea con una cumbia Con chiripiorca Sea con una buena salsa Se trata de hacer disfrutar a la gente Pues ahí estamos mi pirata Pues algo más Que te gusta agradar En lo que sale el señor Ramón Porque está preparando Está poniendo guapo Ah no Pues ahorita le esperamos Al señor Ramón Rojo Era aquí antes que nada Le vamos a dar las gracias en persona Por aceptarnos en su casa No pues es algo bonito Era Este Pues quiero mandar un cordial saludo Para toda la gente Que se encuentra en la Unión Americana Un cordial saludo Pues de verdad Gracias por su apoyo A la gente de León Guanajuato A la gente de Toluca Nos vamos a Los Cabos San Lucas El 12 de marzo Si Dios nos da licencia Ahí nos vemos en Los Cabos San Lucas Quiero mandar un saludo Ahorita estaba viendo Los mensajes de América Quiero mandarle un cordial saludo A todos los trabajadores De gestiones De la aduana América y toda su familia Donde Pues todo su gabinete De la aduana Richard La gente de Chicago Que me quiere en mayo Pues no sé Solo Dios sabe Si se va a hacer No se va a hacer Que es por parte De los de la aduana Ahorita andamos trabajando En eso Y pues saludos A la gente de Nueva York A la gente de California Toda la gente Que me habla Que me dice de Estados Unidos Que ya quiere que vaya para allá Pues que quieren escuchar La Lorana Muchas gracias Yo les agradezco Porque en México Ya los aburrí con la Lorana Ya no la quieren escuchar Mirata Una cosa bien importante La gente te la pide Y la gente Es la que disfruta La que baila No digo como compañeros Muchas veces Este yo puedo pensar mal De la cumbia Pero tú estás haciendo bailar A tu gente Que es lo importante No voy a decir nombres Y nunca lo voy a decir Y sonidos de respeto ¿Qué dices tú? Como esta persona Que me ponga el ejemplo Me está diciendo esas palabras No manches Me vería mal decir los nombres No, pero así me dice De... De... Acaban ellos primero Y ya voy a seguir yo Mi pirata Hágame un paro Ponga así un fondo Alargue nomás En lo que quito Mi cabina Me subo Mi cabina Me voy No quiero ir Amorcito de mi vida No quiero ir Chichiflí No quiero ir Lorana Las aburro Ya las detesto No me las vuelvas a poner Y menos delante de mi Ah caray Si yo como le hago Si la gente la está pidiendo Pior castigo de ese sonidero Y si lo va a ver Que me dice Ay en mi casa Oigo la pinche Lorana 70 veces Mi nieto lo oye Mi hijo la llena Y todo Hijo de su pinche madre Me tienes hasta La sabe donde pirata Yo que hago Como voy Y le digo a su nieto Sabes que ya quítala Vénganse mis amigos Vénganse 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 Y ven nada más Vénganse Vean mis amigos Ahí está el señor Ramón Para el piratita Para allá y para acá Y el medio metro La cumbia rasposa Algo de lo nuevo De la canga Para Juan Manuel De Producciones Rodríguez Míralo más A cargo de un servidor Siempre andamos Buscando la manera De algo nuevo Llegó la hora De presentarte Un tema de estreno Un tema de estreno La cumbia rasposa Pero sabrosa Pero más que cumbia La cumbia rasposa Sonido Sonido Machacas Se romperá Las hermanas Panis De la fidelidad Al piratita Vaya 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 Y con todos los invitados Vente Pásate 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 Súbanse Súbanse En esta casa Entra Juan y Abram También Pásenle Bienvenidos a tu casa Señor Ramón El medio medio Piratita Buenas tardes Piratita Veniendo a tu casa Gracias 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 Señor Ramón Ya estamos aquí Charly ¿Cómo estás? Bien Señor Ramón Pues estamos aquí en vivo Para toda la banda Fíjese nada más Vente para acá mi pirata Todo lo que se está armando La fiesta Con la changa Las transmisiones Que son esenciales Porque hay mucho público Que siempre sigue Sus transmisiones Señor Ramón Claro que sí Mira Y gracias a ti Gracias a tus Seguidores Que El apoyo Que me has dado Mutuamente Y Bienvenidos a su casa Es su casa De aquí De la changa En Huehuetoca Y pues ¿Qué puedo yo decirle? Vamos a A transmitir Bajo Esta página Tan grande De Richard TV Piratita He estado viendo Todos tus Videos también Te felicito Por Lo que La inversión Que hiciste ¿Verdad? Con City Light City Light Y este Pues vamos a trabajar Aquí está Charly 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 Que estuvo más de un año Conmigo allá en Estados Unidos Y conoció Toda la Unión Americana Con la changa Y entró a las hamburguesas Y a los autos Muchos La Japón Y más que nada Aprendió El estilo De la changa Un día Pues voy a faltar Y aquí está un legado Muy hermoso Porque Toda la música Que yo le enseñé Que aprendió Conmigo Pues es la grabadora Así es Así es Pues ahí está Señor Ramón Pues así estamos Así que nos vamos A la transmisión Mis amigos Pónganse listos Porque se viene lo bueno Mi pirata A la changa Charly Mix Pero de momento Todos mis Quiero dar la bienvenida A mi nieta Chabeli Y pues hay que darle Vámonos Vámonos Mis amigos Vámonos Porque esto se pone Bueno Eso es lo que se Baila de un buen Acuato Con la Chantanga Chantanga Esta noche Va cayendo Huevo y toca Richard TV Es abrazo Ya llegó la fiesta Vamos a gozar Ya vienen los carnavales Es abrazo Para Cristina Parra Hoy es su cumple Hasta Villa del Carbón Con Ramón Venga Para mi amigo El Uber Sabroso ¿Qué te pasa? Uber Claro que sí Con la Que viva el carnaval Ya vienen los carnavales De Barranquilla Sabroso colar Chantanga 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 ¿Qué es eso? Salud para Produciones Jajajavis Hasta ya está Sol Leicin y Utah USA Ahí está el medio metro Y el piratita Vaya 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 Como dice El piratita Que viva el carnaval Que viva el carnaval Que viva el carnaval Salud para Salud para Salud para la familia Juárez Hasta León Guanajuato Siente con la Ganga Chantanga Las ovejas Rescarriadas Esa es la cumbia Rasposa Pero sabrosa Hasta ahí nomás Una probadita Una probadita Para lo que viene Porque vamos a empezar A transmitir Ya está Charly Mix